segunda parte del último día del programa exodus de cash de septiembre estamos viendo manos con el grandísimo iván vamos a volver a hacer lo mismo de antes vemos el vídeo y van tiene que adivinar hacia dónde nos dirigimos y a mirar aquí voy a tener que jugar a tres calles voy a tener que ese colino me gusta aquí voy a jugar a tres calles y correr todos los riesgos voy a jugar a tres calles si no cae el trébol ni la jota ni el 10 una carta buena en el river sería el 4 de diamantes aquí si cae una blanca voy a tener que pushear el river y rezar que no tenga sed es que soy ventrilo loco perfecto perfecto no perfecto no que me caiga hostia me mete la cuarta yo creo que aquí voy a hacer solo call en esta sí iván has visto lo que acabo de decir abajo a la derecha que vas a hacer solamente con por qué señor iván cuando triveteamos ases y nos formatean y tenemos posición muchas veces sobre todo con 100 bebés cuando ya son 120 130 140 ya aprendimos con evil poker que nunca debemos hacer call a la forbet para atrapar cuando estamos de pestar cuando estamos 100 bebés contra 100 bebés el mejor movimiento que puedes hacer con la mejor mano es pagar una forbet en zona de robo en posición con los ases no porque es la mejor mano que hay en la mano que más dinero gana a largo plazo pues vamos a dejar que el meta dinero no si voy olín y tiene as dama a lo mejor se tira si tiene una forbet de luz a lo mejor se tira si tengo cuando un tipo abre cutoff triveteo ases en el botón y mete la cuarta botón de call vale van ok muy bien asistente apunta al anterior que acabamos de hacer que no se me olvide que se me están olvidando algunas perfecto vamos a ver solo call solo call te suena de algo este flop iván si te han tocado los flops más divertidos hoy eh te suena de algo el call iván si te gusta el flop podría haber algunos mejores pero bueno tampoco me disgusta bueno es un forbet pot le ganamos a reyes a damas a jotas y si el tipo tiene a rey no va a tener nunca a rey de cora así que realmente es un boar que aunque sea coordinado no es tan horrible en un forbet pot donde tenemos un spr de 2 sabes lo que es el spr iván si el stack por ratio muy bien luciano sabes que es el spr luciano si 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 estaba tomando nota de los ases y el forbet muy bien si si no pasa nada toni sabes lo que es el spr si muy bien oye muy bien estos chicos nuevos que han venido el flop es bastante malo espero que no tenga un suite con él muy bien iván has visto que el tipo ha chequeado haremos regalaremos carta gratis en un forbet pot o vamos a apostar aquí vamos a apostar por valor y por protección porque el rango percibido del rival 90% las veces es reyes damas jotas y algún y algún rango polarizado como por ejemplo as cinco de picas que no lo puede tener as cinco de cora que no lo puede tener y puede tener alguna vez nueve ocho de picas y a nueve ocho de picas aquí pues hay que protegerse de él no si tiene reyes damas jotas podemos sacar un buen bote vamos a ver el tipo chequea el tipo chequea yo creo que aquí creo que voy a vetear un tercio vamos a vetear un poquito más de un tercio porque también la tengo trabajada muy bien yo también la tengo trabajada muy bien este entrenador que estamos viendo el vídeo porque tiene lo tiene todo mi faroles y si tiene a rey vaya turno wow aquí podríamos iván te has dado cuenta que vete un tercio del tipo me paga cuántas veces tiene un 9 muy pocas no 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 espera espera iván ya vas vas a ver la respuesta diferente iván siempre te dejo preguntar y si la respuesta no me convence luego le pregunto a otro para que podáis comparar y vosotros mismos aprendáis cesar ramírez y cesar ferre cuántas veces arriba tiene 9-9 neva nunca porque nunca tiene 9-9 nadie forbetea 9-9 pero puede tener algún 9 ¿no? ¿qué 9-9 tendría ahí forbeteando? 9-8 de suited 9-8 suited crees que hace check call y check otra vez en ese board podría ser ¿qué 9-8 queda? el de picas el de diamantes y el de tréboles ¿no? muy bien iván queda claro que el tipo nunca tiene 9-9 iván ¿entiendes que el tipo nunca tiene 9-9? 9-9 podría ser que lo tuvieras tú o cualquier pescado que forbetea 9-9 en el cutoff pero un jugador que ha estudiado 3 minutos de su vida jamás haría forbet con 9-9 en el cutoff ¿vale iván? porque es una mano que juega muy bien haciendo call no necesita forbetearse sé que el rival tiene muy pocas veces 9-9 ¿cuántos 9 le quedan? 9-10 suited y 9-8 suited quedan menos porque el de diamantes el 10 suited 10-9 suited de diamantes el 9-8 suited 8-9 mira el 8-9 de cola y el 9-10 de diamantes ya no lo puede tener así que se van se van reduciendo ¿vale? vamos a ver qué hace en el turn aquí tenemos que chequear porque se ha completado escalera aunque no va a tener escalera muchas veces no va a tener escalera muchas veces a veces tiene 9-10 8-9 has visto que he dicho que voy a chequear el turn porque aquí ya no vale la pena vetear muy bien vamos a ver Taku suited ha hecho 4-bet aquí puede tener damas o reyes ¿has escuchado lo que acabo de decir? Iván puede tener damas o reyes aquí la de Neville Poker el señor Neville Poker dice que tenemos que chequear está en el límite esta está en el límite vamos a correr un riesgo vamos a correr un riesgo a ver si se dobla el 6 el 3 de diamantes me gusta porque el color es runner-runner entonces si tiene reyes o damas o jotas a lo mejor me pushean el river no lo sabemos vamos a ver qué hace en el river era en el river no sé si tengo valor si el chequea el 9 seguramente va a pushar el river ¿has visto lo que ha hecho Iván? sí, ha chequeado ¿cuántas veces tiene un 9? ¡never! ¿cuántas veces tiene color de diamantas? ¡never! el color de diamantes va a ir all in en el river Iván el color de diamantes que ha ligado color runner-runner en el river va a ir all in hay 75 bebés en el bote y le quedan 63 con el color hay que ir all in ¿vale Iván? vale bien si el tipo no va all in en el river ¿cuál es su rango percibido? ¿qué manos tiene? pueden haber algunas damas o algunos reyes damas reyes y algún proyecto de color fallido por ejemplo 10 J de Cora no porque 10 J de Cora no haría forward puede tener alguna mano como rey dama de Cora que la ha convertido en blues pero no es habitual lo más normal que el rival tenga reyes damas ¿a que sí? ¿qué hacemos contra reyes y damas? te lo voy a explicar ¿vale? te lo voy a explicar con reyes y damas si el tipo tiene reyes y damas vamos a ir all in para que nuestra mano parezca un farol ¿por qué nuestra mano parece un farol? Iván si voy all in ¿por qué la convertimos en un farol? aunque sea ases ¿por qué mi mano parece un farol? porque no tienes el color porque le hubieras veteado en el turn porque he pagado una forbet solo he veteado flop y he chequeado turn mi mano parece la típica mano que haría cola a ver si liga vete al flop para intentar tirar a reyes y damas chequea turn y ahora primero intento representar una mano y luego intento representar el color voy all in en el river y me paga dama a dama interesante yo creo que aquí tengo que pushear chicos si me pela me pela vamos all in y paga con damas vamos pelado has visto lo importante de chequear en el tour para que la gente crea que tienes un farol siempre Iván si muy bien vamos a pasar con mi amigo Tomás López Tomás te tocó la siguiente vale perfecto ah una cosa importante Tomás estabas viendo el vídeo eh que vídeo el que acabamos de ver si ha habido una mano que no hemos evaluado que está al principio del vídeo que quiero que la veamos vale no jugar y estudiar Tony te has dado cuenta que nos haces preguntas sobre jugar y no deberías hacer ninguna pregunta sobre jugar este vídeo es otro espera que este vídeo es otro es una cosa que le contesto a ver dónde está vale era aquí perdón eh perdón eh Tony perdóname ahí Tony Tomás Tomás ¿estás viendo la mano de abajo a la izquierda de Array y de Diamantes? sí cuéntame cómo ha sido la mano por el flop no lo recuerdo bien te lo voy a volver a preguntar Tomás ¿me puedes explicar cómo ha sido la mano por el flop? porque yo no lo he visto tampoco pero lo puedo averiguar es muy fácil de saber cómo ha sido esa mano supongo que fue una trivet por el tamaño del bote ¿quién triveteó? y nosotros tuvimos que ver trivetear porque el otro jugador está en el tipo abre yo triveteo el tipo abre yo triveteo y me paga ¿verdad? supongo que sí claro y luego ¿cómo puede ser que el bote tenga 42 bebés? porque he veteado en el flop claro ¿qué cantidad de fichas he veteado en el flop? he hecho una trivet el tipo me paga y luego veteo en el flop y me paga ¿qué cantidad he apostado en el flop? y tú a García a ver si seríamos a 18 o a 20 sería a 10 medio bote habría hemos veteado exactamente medio bote ¿cómo lo sé? porque es un board semicoordinado es un board semicoordinado ¿vale Tomás? yo he triveteado a 9 y medio 10 me paga el bote tiene 21 bebés yo he veteado a la mitad y me ha pagado ¿vale Tomás? sí ¿por qué he veteado medio bote en ese flop? tenemos el backdoor las dos overcar ¿y folekiti? no llego a ver si claro y folekiti no llego a ver el rival así que da igual el rival es un ruso cualquier sí el rival no importa estamos jugando un board semicoordinado con backdoor de color y dos overcars y lo que hago es apuesta de continuación y cuando cae el dos de diamantes ¿qué va a ocurrir? y deberíamos vetear de vuelta vamos a volver a vetear y si cae un diamante en el river y ya quedaría el spot para el SPR para ir a al ir perfecto todo clarísimo equipo foldear en el turno muy bien una pregunta Santi en ese turn ¿alguna vez puedes chequear? ¿para qué? si tengo uno de mis mejores faroles y tengo un montón de mi folekiti el tipo puede tener 7-7-10-10 y cuando le meto el segundo farol al segundo barrel se tira o puede tener 10-J de Cora y en el turn foldea pero tienes showdown y es no contra middle no contra middle position me gusta más el bet porque no tengo showdown en el flop en el flop tengo dos overcars backdoor de color y luego acuérdate que cuando jugamos contra jugadores Thai ¿qué botón usan más a menudo cuando barrileas dos veces? el botón de fold ¿has visto cómo sabe la respuesta César? y luego otra cosa César entiendo que tienes fold equity pero luego César yo tengo que probarlo todo tengo que probar todo para saber si funciona o no a veces me confundo con lo que hemos estudiado con Diego que ahí tienes sí, tienes o sea, tienes mucha equity no, backdoor 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 no puedo vetear el flop y chequear el turn porque es lo mismo que haría con Ases lo mismo que hago con Ases veteando flop y turn y con Reyes lo hago con mis mejores faroles dos overcars y backdoor de color es excelente yo veteo medio bote en el flop y si en el turn cae una mierda a lo mejor hago check fall pero ¿alguna vez no haces con Ases o con Reyes check en el turn? en ese turn con proyecto color y proyecto escalera en la vida yo veteo todo César acuérdate Valuebet 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 ante la duda no, si no por duda espera, espera ante la duda Valuebet yo equilibro todo mi rango siempre cuando yo triveteo a mi del position César tengo Ases, Reyes, Damas, Jotas a Reyes, Damasuited a Rey Off y a algún rango a Ases y Reyes a Thrivet muchas veces check en el turn para que sus 10 en Jotas claro pero no en No Limit 50 pero no en No Limit 50 César entiendo en No Limit 5 No Limit 10 chequeas el tipo vetea medio bote vas a Olín y te paga aquí no y no siempre hago eso solo lo hago por ejemplo si hay proyecto de color si tengo el Rey o el As de ese color ahí sí que chequeo para ver si el triveteo y luego hay otra muy importante César que debes tener en cuenta excelente por cierto el argumento César fíjate que el Boar era 9-8 blanca con proyectos de tréboles y cuando cae el turn y cuando cae el diamante en el turn el tipo no tiene backdoor de color casi nunca puede tener 10 J de diamantes o KQ o KJ de diamantes que me ha pagado con dos overcards backdoor de color y escalera me va a volver a pagar en el turn porque se le abre el draw y cuando cae el color en el river lo pelo porque él también tiene color no no si entiendo entiendo pero también puede tener ASJ suited yo no chequeo nunca el combo draw en el turn jamás y le cara J de tu de tu color y lo pelas y luego exacto pero luego has de valorar otra cosa muy importante César cuando jugamos equilibrado sabemos que la gente paga en el floppy fold en el turn en trivete pots sabes cuántas sabes cuál es cuál es el porcentaje si tú miras en el holding manager un jugador del que tienes 100.000 manos un regular normal sabes en un trivete pot cuál es el porcentaje de calls que hacen el flop y cuál es el porcentaje de calls que hacen el turn y cuántas veces foldea el flop y cuántas veces foldea el turn hay muchos tipos de rival pero todos tienen un número en el flop y luego un número mucho más bajo en el turn cuando pagan y cuando foldean tienen un número en el flop y luego ya en el turn cambia porque cuando un jugador foldea mucho el flop ya en el turn ya no va a foldear porque si te paga el flop te paga el turn pero cuando un tipo tiene un número muy alto de call en un trivete pot en el flop cola la continúe muchas veces tiene el call en el turn muy bajo porque le gusta flotar una hay diferentes tipos de rivales yo recuerdo que cuando tenía miles de manos de un jugador en la barra de continue bet tenía las continue bets en un race set pot y luego los continúes y los falls ahora continúe en trivet pot y eso te ayuda a valorar cuando vale la pena que hagas barriles contra un jugador y cuando no si el tipo foldea muy a menudo barrilea más a menudo si el tipo flota entonces no betes tanto pero en gc poker no lo puedo saber ¿vale? perfecto muy bien Tomás continuemos contigo con todo el contenido que hace ¿por qué? porque juega nuestros niveles juega nuestros niveles con la estrategia de niveles más altos eso es débil y es súper interesante se aprende un montón de cosas entonces bueno a los chicos le gusta a mí también y nos ayuda a ganar un poquito más a ver estos 10 contra un open race por 3 de otro maníaco que ha venido aquí a abrir todas las manos ha venido aquí ¿qué va a pasar aquí Tomás? y le deberíamos meter el medio stack o sea sería 3 veces supongo solo tengo 12 manos de él pero bueno si son 12 manos vamos a dejar que se pelee venga vamos a hacer mis solo call en esta vamos a mixear va a pagar todo el mundo y esto me pasa por hacer solo call con otro maníaco esto me pasa por hacer solo call con un maníaco me como un squeeze me cago en mis muertos me cago en mis muertos que por no querer hacer el squeeze bueno a lo mejor me he salvado a lo mejor me he salvado Tomás este es muy tallo chicos el otro paga podríamos pagar 10 de 12 bebés tenemos un poquito más de set valve ahora pero mira los ochos mira los ochos mira los ochos Tomás pero che Maradona de 3 si Maradona a ver si me viniste a ver siempre me viniste a ver falta de 3 y el de Cora hay que probar chicos tampoco me estoy cambiando 10 bebés para ganar 140 150 entendéis uy el otro chequea a ver que hace el maníaco el otro puede tener las damas alguna vez voy a faltear aquí chicos estos ochos vamos a hacer check creo que ganamos con los ochos que ha pasado con los mira la mano mira la mano de la izquierda Tomás ¿la ves o no? que ha pasado con los ochos cuéntanos la mano eh nada llegamos a check check hasta el river pero que ha pasado preflop hizo limp nosotros le hicimos roll y pavó después chequeó chequeamos ¿por qué chequeaba hasta el river? porque vimos porque vimos que incluso con posición contra un pescado este tipo de manos que tiene en el showdown o solo un topper débil podemos chequear chequeo flop el tipo chequea turn chequeo turn el tipo chequea river creo que voy ganando pero que es más importante sacarle uno o dos bebés o chequear y ver con que mano nos está limpiando yo creo supongo ver el rango con los que limpia solo la primera vez a partir de la segunda vez no hay que valor vetear el river ¿eh? ¿cuánto sería en un bote de 8.8? ¿cuánto voy a vetear en el river por valor? ¿y cómo se llama esa apuesta? Ahí no metiamos dos bebés o algo así Muy bien ¿y cómo le llamamos? ¿y cómo le llamamos? Barbe Zing es un Zimbal es un Zimbal es un Zimbal y en Zimbal correcto correcto muy bien Tomás muy bien Tomás de momento vas muy bien ¿vale? tú relájate además fíjate que los chicos han dicho que es más importante participar y equivocarse lo has contestado todo bien Tomás la pregunta es ¿cómo se llama el módulo donde aprendimos a vetear tan pequeños estos rivers? el método ball bien y cada vez que apostamos súper pequeño con el método ball muchas veces nos pagan ¿con qué tipo de mano? con todo lo que tenga menos valor o sea nos pagan con nada que valor cuando hacemos el método ball veteando un 20% en el river se escucha esta música ¿no? literal literal te pago 4-2 el otro día en un board recuerdo array 988 tiene un zimbalo de en el river y me pagaron con zicos me pagaron con zicos en un board array 988 y me pagaron veteo flow pequeño el tipo paga chequeamos y cuando vuelve a chequear en el river le tiro el zimbalo de y se escucha expediente y se escucha la música de expediente x Iván Luciano y Tony alguna pregunta hasta ahora no ninguna Santi me tengo que retirar una disculpa vete tranquilo no 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 aquí en Pokeréxito están prohibidas las disculpas vete tranquilo no hace falta ni que te despidas luego volves a entrar o nos vemos mañana no te preocupes Tony sale saludos que te vas a matar peces ojalá fuera Santi tengo problemas ahí económicos que resolver sale bye tranquilo que sea leve lo único que no lo único que no tiene solución en la vida la muerte créeme así es Santi gracias a ti eh Tomás continuamos otro poquito más uy mira ah si este no este no tenemos que mirar no vale mirar el título no vale mirar el título eh Tomás no vale mirar el título oye vamos a ver manos ay espera que no le he dado el play no vale mirar el título eh vale ya me está contando los puntos vale Jesús muchas gracias mira Kaku Don Jesús muchísimas gracias ya está cuidado el meteorito madre mía madre mía atención 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 alerta alerta va a caer un meteorito en la tierra alerta alerta de tsunami es un 14-11 mira las 14-11 mi madre Tomás mira las 8 suited vale que es la mano importante aquí vale querida eso no es un meteorito eso es la madre de los meteoritos mi madre querida yo no quiero te cuento que yo este as 8 suited lo triveteo muy a menudo contra el botón en las dos posiciones vale es una mano que triveteo muy a menudo dos de cada tres veces triveteo los 8 suited vale para poder tener el rango de trivet contra el botón un poquito más grande muy bien Tomás cuéntame cosas cuéntame qué está pasando en esta mano hemos hecho trivet polarizado y el tipo nos paga qué va a pasar cuéntame el futuro y deberíamos meter 50% check-all-in 50% check-all-in si estuvieras jugando en microlímites claro si estás jugando en no limit 2 en no limit 5 y en no limit 10 me encanta el medio bote y check-all-in me encanta me encanta me encanta vale pero ahora piensa que estamos jugando en no limit 50 en el programa Exodus que ahora te voy a hacer la pregunta diferente no te voy a preguntar si te sabes la estrategia te voy a preguntar qué voy a hacer y por qué supongo que vetear un tercio porque lo veríamos con cualquiera no porque si si yo te pregunto si yo tuviera esta mano aquí grabada la hubiera marcado porque veteo un tercio sería muy aburrido estudiar en esta escuela ¿no? mira mira lo que voy a hacer mira lo que voy a hacer polarizamos a S8 suited y chequeamos por equilibrio porque el rival no tiene manos disponibles ¿lo ves o no? ¿qué mano va a tener a J y a Sdama? 8-8 rey rey a rey si no le quedan mira te voy a explicar algo muy importante ¿vale? Tomás ¿cuántos combos de 8-8 le quedan? 3 ¿no? 1 solo quedan 2-8 le queda un combo de 8-8 y luego te pregunto ¿cuántas veces tiene Ases? y pagando la trivet casi nunca yo creo que no play tampoco hubiese hecho forbet ¿ya rey? no tampoco porque en esa posición la forbeteamos ¿cuántos combos de As-J y As-J suited y As-Dama y As-Dama suited le quedan? pues mira de As-Dama suited le quedan 2 de As-J suited le quedan 2 y de As-J off pues le quedan 6 y de As-Dama off le quedan 6 es decir las manos que me van a aguantar apuestas solo son As-J As-Dama y un combo de 8-8 y luego puede tener algunas manos como 10-J o Q-J con una good shot pero corro un pequeño riesgo jugamos por equilibrio y le hago check ¿vale? hostia cuando yo chequeo este board ¿qué va a hacer él muy a menudo? chequear porque como yo lo tengo todo y él no tiene manos fuertes él va a chequear muy a menudo si él vetea ¿qué mano tiene? As-Dama As-J y algún farol y haremos check-all y dejaremos que siga veteando el As-Dama y el As-J y todos los faroles ¿vale Tomás? muy bien y me cae este flop check yo creo que aquí podemos mixear ¿no? hay que mixear algún check o algún bet vamos a mixear un poquito check vamos a mixear un poquito y ahora te pregunto Iván cuando el flop ha sido check-check ¿cuál es la estrategia que ya todo el mundo se sabe y no funciona? que lo hemos aprendido hace una hora ¿cuál es la estrategia que todo el mundo sabe y que no funciona que lo hemos explicado antes? ya se la sabe todo el mundo ¿cuál es? la de check-check en el flop y bluffear el turn ¿no? se la sabe todo el mundo o sea me van a pagar un montón de veces ¿no? pues vamos a hacer bet el turn es interesante voy a meter medio bote y un poquito menos medio bote ¿has utilizado el teclado? ¿has visto que mis manos han ido al teclado y he escrito el número 9 en lugar de escribirlo en la barra? sí muy bien para que veas que lo que yo te enseño es lo que yo también hago ¿vale? bien ¿por qué he beteado medio bote menos una bebé? Iván solo Iván ¿por qué he beteado medio bote menos una bebé? porque si el tipo tiene un proyecto vamos 85% a favor así que yo quiero si el tipo tiene por ejemplo QJ de Cora en las de Cora no le vale si el tipo tiene 3-3 pues mala suerte ¿vale? Tomás ¿qué mano me va ganando aquí? dime una mano que me vaya ganando ¿te has hecho ese doble? no, no ¿qué mano ¿qué mano me va ganando? pero ninguna 3-3 es decir vamos ganando entre el 90% y el 95% a veces coño pues vamos a hacer un apuesto para que nos pueda flotar ¿no? vamos a meter un poquito menos de medio bote pero sin hacerla muy pequeña para arrastrar a un rey para arrastrar a yo que sé 6-7 de Cora que solo le vale el 15% en el River y deseando que caigan las de Cora en el River ¿no? una J una dama un corazón en el River le paga un riesgo ¿vale? a veces hay que correr riesgos ¿vale chicos? es mi rango polarizado ahí tengo 3 calles de valor pero también hay un montón de manos y ahora ¿qué se ha completado en el River? se han completado dos o tres manos ¿cuáles son Tomás? dama J dama J también ¿no? es decir pierdo contra dama J pierdo contra 3-3 y le gano todo el resto de su rango ¿no? así que ¿cuánto voy a vetear en el River? 75% pueden pagar un tipo aquí puede tener a J ¿vale? y puede tener a J también o A5 suited que ha chequeado el flop y paga turn y River 3 cuartos no me va a creer y puede tener solo el R 2 tercios 3 cuartos voy a volver a vetear el River porque tengo dobles y tengo todos los faroles y tiene QJ ¿viste que veteo 2 tercios? 3 cuartos más o menos sería 27 hago un poquito menos ¿por qué? para que tenga el call más fácil ¿sabes qué mano tiene? Tomás ¿y algún Rey Hot de a par? cualquier cosa mejor que Rey Hot si tienes 10 muchas veces harás solo call que tengas dama ¡tiene Rey 3! esta no se nos había ocurrido que sepas que a partir de Nonimi 50 a partir de Nonimi 50 cuando juegas contra rangos polarizados esta mano es call a la tribet el tipo ha pagado la tribet con una mano con la que yo también pago la tribet a veces normalmente pagamos con Rey 4, Rey 5, Rey 6 Rey 7, Rey 8 Rey 3 está un poco close ¿por qué Rey 4, Rey 5, Rey 6, Rey 7? porque cuando tenemos un Rey medio suited tiene más combinaciones para poder ganar porque tiene proyecto color y gacho pero cuando tiene Rey 3 suited la posibilidad de tener proyecto color y gacho es más débil ¿por qué? porque está más cerca de la parte baja de la baraja ¿entiendes? y nos llevamos el bote y el título era polarizamos as 8 y chequeamos por equilibrio porque no tiene manos que sepáis que todos estos vídeos y todos estos que os voy a enseñar ahora ¿vale? están aquí un segundito que me gusta enseñaros las cositas privadas todos esos vídeos que hay ahí que son ¿quién ha escrito ahí? ah ¿hay alguna para celular para estudiar póker? espera que le voy a contestar sí la app de Poker Éxito te la descargas en el celu pc tablet y te la puedes llevar a la playa viene incluida con la membresía soy un poco troll soy un poco troll bueno aquí tenemos un montón de manos que tengo marcadas desde aquí ¿vale? desde aquí aquí tenemos todas las manos que tengo que montar para terminar el Poker Éxito en vertical hay unas 30 y aquí tenemos unos 20 vídeos 20 y pico que quedan algunos por montar ¿vale? todo esto estará montado esta semana para terminar los 100 vídeos de Poker Éxito en vertical vamos a ver otro Tomás a tiempo trae muchas alegrías chicos cuando tenemos el reino polarizado y cae un flopar rey 8 ¿a qué mano le voy a sacar valor? ¿a qué mano? ah has escuchado que estoy hablando de la mano anterior Tomás ¿a qué mano le voy a sacar valor? ¿en un guarda rey 3? no ¿en un guarda as 8 rey? si tengo as 8 ¿a qué mano le voy a sacar valor? en zona de robo a ninguna solo a la que le dejo ligar dobles si hubiera caído un rey en el turn pues es una putada pero bueno es un riesgo pequeño ¿vale Tomás? por eso jugamos a la liga vamos a ver más a ver si descubres cuál es la mano importante de este vídeo yo no voy a decir nada hasta que tú de que digas la mano importante del vídeo supongo que las dos aquí aquí tenemos varias líneas aquí es una trivet media rara va polarizada también es que es muy loose el japonés muy agresivo muy loose si me raicea vamos a ir o in puede tener 7 de 10 has visto que he dicho que si me raicea voy a ir o in ¿por qué lo he dicho antes de que raice? porque tenemos una barbaridad de equity no es porque conozco al jugador es muy agresivo ya tengo una nota mental de él he jugado muchas manos contra él es loose agresivo aquí me puede estar raiceando 7-8 de picas puede tener 7-8 de picas QJ de picas K10 suited tengo bloqueado 2-2 rey rey no tiene nunca así que ¿cuál sería la mano habitual que me gana? 10-10 y le quedan 3 combos así que si me hace check race este jugador voy a ir o in si me haces check race tú Tomás te hago solo call es una pena que no fuera contra ti porque me cae el color en el turn en el roomy twice vamos a acabar o in y voy a ganar la primera no play con ases es un jugador muy loose es un japonés ¿ves que es muy agresivo? super agresivo y ahora tengo que decir si hacer call o hacer push y tengo memoria de este jugador all in contra él se puede hacer solo call y revaluar el turn all in contra él se puede hacer solo call pero me gusta más el all in contra él es un jugador muy agresivo muy agresivo mirarlo super agresivo all in y si tiene rey 10 es un flip ¿sabías Tomás que si tiene rey 10 es un flip? 48-52 a su favor es un flip o sea tenemos más o menos el 50% y además del flip si tiene rey 10 tengo fall equity porque yo puseo ¿entiendes? o sea si una mano es un flip ¿tienes que pagar el all in o tienes que hacer el all in? serlo claro porque solo que folde tienes el porcentaje de las manos si el tipo foldea una de cada 20 veces ya estoy ganando imprimiendo dinero perfecto esto os lo voy a enseñar porque esto es muy importante asistente apunta otra masterclass de póker de cash de póker de póker éxito en vertical cuando una situación es un flip hostia Santi el rival tenía dobles ha sido all in te ha pagado y era 49-51 y no era un flip si pero el all in lo he hecho yo cuando cuando tenemos una mano que pueda ser un flip lo importante es que seamos nosotros el que haga el all in ¿por qué? porque si el rival foldea alguna vez estamos imprimiendo pasta si yo tiro una moneda al aire contra ti tú eliges cara yo le digo cruz o cara y sello vamos al 50% pero si hay alguna vez que cuando tiro la moneda te pego un puñetazo y te cae por las escaleras gano yo ese porcentaje extra es imprimir dinero porque yo nunca puedo perder en un flip cuando vamos al 50% y alguna vez el rival foldea salimos ganando con lo cual si hay una mano que es un flip lo importante es que hayamos hecho nosotros el all in y que sea el rival el que tenga que pagar ¿sí? generamos beneficios a largo plazo ¿vale? así que esta mano como os decía lo importante es que yo voy all in y el tipo paga ¿vale? el tipo tiene rey 10 ¿vale? no importa el tipo paga tiene rey 10 de corazones y es un flip vais a ver que tengo un 48 o tengo carta pinchada proyecto color un overcard tengo 15 outs no es un 14 outs vamos a ir all in a ver si me pela ha hecho call que tenga color ¿veis? 48% contra 52 dos veces es un flip tiramos el run y twice gano la primera ganamos la primera ahora el 2 el 2 o el 4 por cierto Tomás Tomás si hubiera hecho solo call me cae la pica en el turno y lo pelo ¿eh? sí, sí, sí el más a veces yo veteo el turno porque sé que tiene sets y dobles veteo el turno y si tiene color se va a pelar igual entonces bueno uno no sabe el futuro y él me gana la segunda porque le diga full ¿vale Iván? ahí Tomás muy bien lo importante es seguir aprendiendo cositas y la última que tenemos marcada para hoy las otras todavía no las hemos marcado porque habéis visto que he puesto un título en todas porque esta mañana antes de irme me he levantado temprano antes de irme al taller he visto 15 o 20 vídeos de estos y le he puesto un título que sirviera para que aprendáis algo ¿vale Tomás? vamos a ver si descubres cuáles son las manos importantes entonces aquí hostia Polonia ya la hemos visto ya la hemos le voy a tirar el trampolín ya la hemos visto esta ya la hemos visto ya la hemos visto vamos a ver esta que está muy interesante porque Tomás tú sabes que cuando yo juego a póker siempre intento aplicar todo lo que venimos estudiando ¿verdad? esta mano abajo a la derecha abajo a la izquierda la de 9-10 off yo abro me paga la BB y yo hago apuesta de continuación en el flop ¿por qué? si no tengo nada si no tengo no tengo nada ¿por qué continúo? para convertirla en bluff sí, sí eso lo sabe esta mi abuela ¿por qué continúo? bueno, sí, claro ya sé que es un bluff Tomás pero hay una razón por la que dice yo te voy a ayudar ¿vale? yo te voy a ayudar Tomás yo te voy a ayudar esta no asistente apunta lo que voy a explicar ahora esta mano abajo apuesta de continuación en el flop ¿por qué? porque tengo dos overcards backdoor de escalera hay un montón de cartas que puedo vetear que abren escalera y luego hay un montón de overcards por encima del flop si el tipo tiene as 2 as 4 as 3 as 5 6, 7 o solamente el 8 si cae el rey la dama la jota el 10 o el 9 puedo seguir el bluff ¿entiendes Tomás? sí, sí, sí estoy veteando el flop sin me aclarar cuenta que para poder volver volver a vetear el blue así que cuando cae la dama puedo volver a vetear o puedo chequear puedo mixear supongo que estaba hablando y puedo tomar cualquiera de las dos así que yo aquí tomo una decisión que es hacer check race ¿vale? en lugar de volver a vetear porque el tipo puede tener as 2 de diamantes as 5 de diamantes as decido jugar a check race ¿vale? porque él muchas veces va a chequear y si tiene el 8 me vale la jota el 10 y el 9 así que decido jugar a check race lo explico voy a hacer un clip de esta a ver perfecto ya lo está haciendo decido chequear para hacer check race y no consigo hacer check race en el turn ¿vale Tomás? el check race en el turn ha salido mal así que como el check race ha salido mal en el turn ¿dónde lo voy a hacer? en el river ¿qué módulo de check race estamos estudiando en las últimas semanas? el de check race en el river vamos a enseñárselo a la gente que está viendo el vídeo y a nuestros alumnos nuevos fijaros que tenemos un módulo dentro del piso ascenso os voy a explicar un poquito a todos los que hay tenemos un tema de la IA con el hand to note que sacó Fernando soluciones expertas con IA check race en el river póker éxito en vertical póker éxito flashback donde están todos los módulos de póker éxito durante el último año que quedan resumidos en uno o dos vídeos o en un documento y luego el my shovel que hicimos con Roberto que es para perdonar los errores aceptarlos perdonarlos y seguir adelante el de robar con elegancia que todavía no lo hemos empezado a rellenar y el chasing de menos de no living 50 pros como never poker así que si nos vamos a check race river aquí veréis que hay un montón de contenido y vídeos y ejemplos para aprender a hacer check race en river ¿qué vamos a hacer? ahora Tomás vamos a tomar este vídeo y lo vamos a poner en el check race river voy a chequear el river y a ver qué ocurre check race en el river en esa no hace falta que la marquéis aquí hemos ligado escalera en el river no check check vale vale marca la marca la voy a hacer check race check race como el bote pequeño check race river te cuento Tomás que como en el turn he hecho check si vuelvo a chequear el river ¿cuántas veces va a bluffear el tipo? o muchas y todas y luego alguna vez va a vetear una mano peor puede tener J5 de diamantes o a lo mejor yo que sé el tipo tenía J8 me ha pagado el flop y ha chequeado el turn y ahora tiene dobles y me paga el race bueno el tipo ha veteado casi medio bote perfecto yo raceo creo que tiene 11 vamos a hacer algo así como 14 14 muy bien check race del día y se tira que no voy a continuar se ha tirado perfecto Tomás ¿te has dado cuenta? ¿te has dado cuenta de algo muy importante que cuando estudiamos y preparamos contenido para ayudaros el primer imbécil que lo prueba siempre soy yo el que sacrifica manos sacrifica beneficios sacrifica bebés y prueba todos los conceptos es el tete ¿te has dado cuenta o no? sí, sí ¿hasta dónde he llegado a jugar? ¿sabes que esta semana ya he hecho bastante volumen en No Limit? 200 ¿lo sabías o no? sí, sí te lo había dicho he hecho manos en No Limit 200 y las he subido vamos a ver alguna mano que tengo marcadita por ahí ¿vale? un segundito que vamos a abrir Gizzy Poker creo que hay dos o tres solamente ¿vale? lo que hice fue abrirme dos mesas de No Limit 100 o tres y dos mesas de No Limit 200 solamente ¿vale? hay que mixear o sea a mí todavía me duele ver un bote de mil dólares saliendo volando imagínate tengo 350 200 210 bebés que son 420 pavos tengo ases un tío abre yo triveteo otro mete la cuarta mete la quinta va a un link con reyes pago el bote tiene 900 dólares tiene reyes y cae el rey hostia ver desaparecer un bote de 900 dólares duele un poco en el alma ¿eh? o sea no me genera scary money a mí no me genera scary money porque tengo dinero de sobras pero hostia en una mano se vayan 450 pavos a mí como que no me apetece os lo voy a enseñar que lo tengo por aquí un segundito tengo el poker craft creo que marqué dos o tres manos no estoy seguro no sé para qué lo paso por aquí si lo que tengo que pasar por acá es esto de aquí muy bien chicos regularmente no voy a jugar no limit 200 ¿vale? ya lo expliqué el otro día yo de momento voy a meter 250.000 manos no limit mira las están aquí a ver las manos marcadas estarán en calendario no están son estas a ver creo que debe ser esta no está muy buena está muy buena vamos a verla está muy buena Tomás esto te va a ayudar a aprender cositas cositas muy bien trivet o col sería trivet mixeamos mixeamos que tengo que cambiar la pantalla para que se pueda ver bien mixeamos trivets con col con este spot ¿vale? depende del rival yo si el rival es muy loose me gusta más hacer algunas trivets de más pero cuando el rival es muy loose tampoco me desagrada hacer tanta trivet y hay que mixearla ¿por qué? porque tiene ases peores puede tener as 4 suited caer as 4 10 y tengo el cooler a mi favor ¿vale? así que voy a hacer trivet una pregunta dime en estos niveles que vos estés teniendo un 17 de WP no, no es porque llevo 5 minutos jugando solo ok yo nunca tengo un 17 de WP jamás a mi no me verás como muy poco me verás un 21 o un 22 porque yo no tengo skinny money esto es porque fíjate espéralo lo tenemos en el PokerCraft a ver si te lo puedo enseñar no, no pero la pregunta era si los demás jugadores van a usar ese dato bueno ojalá ojalá lo hagan estará equivocado y porque a lo mejor a ellos les sale otra cosa bueno decido trivetear y el rival me paga Mr. Hong Kong me hace call y vemos el flop ¿tú te acuerdas que esta mano hemos visto un flop parecido hace un ratito en los vídeos que yo tenía QJ y he ligado las nudes en el flop ¿te acuerdas? eh, sí ¿cuánto he veteado en posición? creo un 25% ya ha sido Tomás ¿ves Tomás como te sabes las respuestas? al principio estabas un poco tímido fíjate ahora cuando te has relajado que estás contestando todo bien Tomás muy bien eh muy bien Tomás fantástico ahí motívate que lo estés haciendo muy bien 25 en el flop ¿vale? me paga hostia ¿qué hacemos en el turno? no es el rango supongo que sigamos meteando acá espera, espera, espera Tomás espera, no me contestes no me contestes señor Iván estás por ahí Iván te voy a enseñar algo muy importante estás por ahí Iván presente por aquí estoy Iván ¿has visto cuánto tiempo ha tardado Tomás en contestar la pregunta? sí le he preguntado ¿qué hacemos en el turno? y enseguida ha contestado no lo he escuchado pero ha tardado una décima de segundo con lo cual se le ha olvidado hacer algo muy importante ¿qué es? empieza con la P de Pamplona dilo Iván no ha pensado no ha hecho rango percibido no ha evaluado qué manos tiene el rival no sabe qué manos de valor tiene qué manos no tiene y ahora te voy a preguntar a ti Iván ¿cuántas veces el rival tiene póker de doses? le queda un combo yo creo que ninguna una vez la tendrá circunstancialmente ¿cuántas veces el rival tiene ases o reyes? o as rey ninguna con lo cual tenemos casi las nudes ¿no? solo perdemos contra as dos y un rey dos suited no un rey dos suited o sea si el tipo tiene as j y as dama ya lo vamos perdiendo ¿no? vamos empatando eso es así que ahora que te he explicado Tomás el rival casi nunca tiene ases además lo tengo bloqueado queda un combo casi nunca tiene reyes nunca tiene as rey y solo queda un combo de póker ¿cuántas veces vamos por delante? y todas así que vamos a intentar vamos a intentar tirar a un as diga si tiene as j vamos a meterle presión a as j ¿no? ¿cuánto? dos tercios un poquito más hostia puta ya está Santi haciendo de las suyas ¿por qué he chequeado? ¿por qué no le meto presión a as j y as dama? no sé capaz quieres arrastrar otras manos algún rey mira River mira River mira que bonito River mira que bonito River mira que bonito River mira que bonito River el tipo me vetea el 25% y ahora yo te pregunto yo te pregunto ¿qué mano vetea un cuarto en el River? ¿cómo le llamamos a esta apuesta? empieza por Blo y termina por King Blo King claro una Blo King es una Blo King bien ¿qué manos ¿qué manos hacen una Blo King aquí? un rey y as nueve ¿no? claro manos de Shodan exacto muy bien la pregunta es ¿call o raiceo? si raiceas no te va a pagar nada así supongo que será call bueno pues lo hago click it click it un raise pequeñito un raise pequeñito creo que tengo valor ¿qué mano me va a ganar aquí? as 3 as 3 lo va a vetear 25% el tipo me está diciendo tengo un as débil tengo un rey y lo que estoy haciendo es tirarme una Blo King el tipo puede tener as 4 de picas y vete a pequeño a ver si no le he hecho slow play en el turn y mira lo que ocurre hay dos formas y le enseño el 10 de Cora le enseño el 10 de Cora le enseño el 10 de Cora en el River porque diga no as 10 no puede tener le enseño la peor carta que le puedo enseñar fijaros que si el tipo tiene as J as 9 as 8 hay dos formas de jugar vetear flop turn y all in en River pero también hay otra que es chequear el turn y sacarlo en el River y además si yo chequeo turn me puede bluffear algunos Rivers ¿entendéis Tomás? Santi perdiste valor contra alguna mano bueno no sé contra cuál contra un rey si veteo flop y turn el rey va a foldear muy a menudo lo que he hecho ha sido intentar que el tipo me bloquee un as o me bloquee un rey y le hemos sacado 7 dólares extras no no está mal no tomás 7 dólares y medio no le di 100 son 7 bebés bien ricas no le di 100 y medio no le di 100 ya te faré no le di 100 no le di 100 .. si veteo